Que sea la señal para al fin lograr mi pasado recordar y regresar Espera tú y habla paz, ¿vale? Oye, esto va a seguir así toda la noche y qué cosas que hacer, ¿eh? Padilla, cuando quieras. Mira, Elena, tienes algo que yo envidio y es tener 15 años y tener tanto talento y tener la valentía de ponerte en un escenario como es Got Talent. ¿Tú sabes la cantidad de críos de tu edad que sueñan con esto y nunca se atreven a hacerlo? Lo más importante que tú tienes es que tienes un sueño, vas a luchar por él y no te va a frenar nadie. Ni Risto, ni el curado de Got Talent, ni la vida. Ni la vida. Así que agarra tu sueño y tira para adelante. Esto va para ti. A mí me da igual este eje y este todavía más. ¿Te damos igual? Sí. Esto va para ti, ¿de acuerdo? No, no es cierto que sea solo un poquito de trabajo. Te falta mucho trabajo. No, no es cierto que lo hayas afinado bien. Has desafinado también esta noche. No, no es cierto que solo descontroles en las notas graves. Descontrolas en general. Y no, no es cierto que sea fácil triunfar. Has elegido una profesión muy dura en la que hay mucha gente muy buena y tienes que trabajarlo. Pero el talento lo tienes. Menos más, algo, algo. ¿Vale? Sí, claro, sí. Sí, pero ¿puedes decir yo algo? Otra cosa aquí. Claro que sí, Padilla. Que tu sueño sea tu camino y que nunca ninguno, nadie, ni los críticos mediocres te confundan. Continúa. Yo creo, yo creo que con lo de críticos mediocres no se estaba refiriendo a ti. No, 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 no. Él ya decía. En general, en general. En general, en general. Que pueden haber críticos como tú. En general. No, no. En general, porque yo tengo una carrera que yo llevo 30 años en esta profesión. Yo creo que por lo menos con pequeños tips sí te puedo ayudar a mejorar. A ver, se te notan un poquito los nervios. El inglés que es un poco regulinchi. Sí, creo que tienes buena voz, lo que pasa que también creo que tiene que ver un poco con la seguridad y la confianza. Es normal que tú salgas un escenario la primera vez y te tiemble todo, pero es una cuestión de ir rodando. ¿Esto qué es? O sea, ¿dónde estamos? ¿Estamos en una academia? Vamos a intentar que la gente aprenda. Espérate, que Risto nos está diciendo que si esto es una academia. Aclarármelo. ¿Tú nunca has dado un consejo a ningún concursante? Pero estoy flipando de que esto parece que es una clase magistral de venga, va, que vayan pasando y vamos dando los consejitos. Empezamos a valorar. ¿Qué te pasa? Ay, Risto, ¿qué te pasa? La gente se cabrea cuando pasa por mi casa. Gracias. Para mí es un no. Vaya valoración. ¡Guau! Después de lo que nos ha caído. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Antonio El Tequila. ¿Antonio El Tequila? Sí. Ah. Es un nombre artístico. Uy, sí. ¿No te ha gustado el nombre? ¿No te ha gustado el nombre? Ya el nombre me da mal. Espérate, señor Tequila. Es que no se puede pulsar antes de que actúe. ¿Por qué no? Porque lo digo yo. Y esto no es la primera vez que lo digo en televisión. A ver. Yo no te digo cómo presentar, no me digas cómo juzgar. Tú no me dices cómo presentar porque no tienes ni puñetera idea de cómo se hace. Eso es cierto. ¿Qué te iba a decir? Ten. Que donde hay pelo hay alegría, que así estás tú. A estos, me he emocionado. He sudado. He sudado. He sudado. Habéis trabajado muy bien. Sois muy precisos. Y me ha encantado cómo además os vais desplazando por todo el espacio. Y todos los cambios de las figuras coreográficas son de quitarse el sombrero, los zapatos. Escuchadme una cosa. O sea, yo estoy un poco hartito ya de las caras de malotes, de hacer la pistolita. Estoy hartito de los sonidos guturales. Es que lo he visto tantas veces. Ostras, pues yo lo he visto muchas veces y lo sigo poniendo. Espera, espera, espera. Estoy acabando. Estoy acabando. Los sonidos guturales y los grititos en medio del baile. Y estoy hartito de que JJ no pare de interrumpir cada vez que hablo. Esperaba innovación. Esperaba algo distinto. Aquí hay calidad. Aquí hay calidad para hacer algo distinto. Y no lo habéis hecho. Y eso es imperdonable. Para mí es un no. Tres contra uno. No entiendo por qué la opinión de una persona tiene que prevalecer sobre tres miembros del jurado. Porque es la única que parece tener criterio. Voy a poner un poco de orden aquí. Voy a poner un poco de... Voy a poner un poco de sentido común. Va por Tiristo. Te agradezco que hayas cambiado la letra. Me gusta que las mujeres adaptéis las letras que han cantado hombres, pues precisamente para que os vayan bien a vosotras. Me encanta eso. No era necesario, pero me parece una innovación interesante. Yo perdóname, pero voy a ser un poquito reivindicativa. Y a mí he hecho de menos que canten en español. Me parece muy bien que canten en inglés. Uno lo entiende, el otro lo cambia. Lo grande de la música es que no necesita un idioma. Se transmite a través de la música y punto. Eso es lo grande de la música. Muy bien hecho, Risto. Muy buena. Me da igual los grandes, en mi opinión. Esto es Gotal España. Y tengo todo el derecho de que venga una madrileña de 22 años con una voz escandalosa y que me cante en español. Es lo que a mí me gusta. Que cante como le dé la gana. Pero a mí me ha gustado cómo ha cantado hoy. A mí también. Yo creo que no es un problema de paz. Yo creo que es un problema de la silla. Porque ahí se sentaba Jorge Javier. Y Jorge Javier le pasaba igual. Medio litro. O sea, se me está removiendo el estómago solo de verlo. Y no es broma. Venga, Antonio. ¡A todo el mío! ¡A todo el mío! Te cuesta. ¿Quieres algo más? ¿Quieres leche? ¿Quieres algo más? Un poquito de leche. Gracias. No me voy a poner de broma porque no me parece nada divertido lo que has hecho. Lo he pasado mal porque sé las consecuencias que puede llevar este tipo de práctica. Te lo digo sinceramente. Es una negligencia muy grande. A mí me gustaría decir dos cosas. Tomar picante es más bueno de lo que nos creemos. Una cosa es tomar picante moderado. Dos, que tú te juegues la vida siendo mayor de edad es exactamente igual que los acróbatas que también se la juegan. Esto es jugarse la vida igual que un faquir, igual que un acróbata, igual que toda la gente que viene a este escenario. Para mí es un sí. Te estás equivocando, cariño. No, te estás equivocando. Como tú comprenderás, no voy a apoyar este reto tuyo. Te doy un no. Yo te doy un no. ¿Qué pasará que miullo habrá? Estoy de ser mi gran noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que señalar una cosa, cuando aquí termina una actuación que el público considera que es muy buena, dicen pase de oro, pase de oro, pero ahora han dicho otra, otra, otra. Estaban solo por su diversión. ¡Gracias! 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 Para mí es un sí. Para mí también es un sí. Yo os llevaría a mi fiesta de cumpleaños porque seguro que nos lo pasaríamos muy bien, pero no para Got Talent, yo digo no. Mira, Risto, eres tan guafiestas que dudo que tengas cumpleaños. Un sí, un sí y un sí. Muchas gracias. ¡Gracias! Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver puedes suscribirte al canal oficial de YouTube de Got Talent España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!